Ay, ay, ay Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Va a borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Vendemos por la vida Es linda Quiere la, quiere la Me gusta escuchar la voz de una guitarra Gritar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme de otro hermoso Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Va a borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces suela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque a veces suela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Aquí traigo la guitarra y un acordeón Porque esto más bien lo voy es a festejar Ella piensa que me va a matar el dolor Se equivoca porque voy es a parrandear Que suene bien esa caja Dame sabor Que se sepa que hay ganada en el cafetal Que traigo despierto el día nueve Yo tengo amor para el mundo entero Y quiero algo bueno para mí Se fue y ella cree que voy a morir No ve que vengo esa divertida Ya ve, aquí estamos hombres felices Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo por comer Pida toda la que quiera que venga Y yo porque ahora sí sé cómo es la movida Ya van a ver compadre Cómo es que es Cómo se canta y se brinca en un solo pie Ya van a ver compadre Cómo es que es Cómo se canta y se brinca en un solo pie Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo por comer Pida toda la que quiera que venga Y diga porque ahora sí sé cómo es la movida Dime Robert Y esto está sabroso Villanuevelo Tómela suave Suave, suave Opa Sabroso Pero cómo Aquí no se va a quedar nadie sin cantar Llevemos vivo en el alma nuestro folclor Que nadie vaya a ponerse sentimental Que este merengue es la cura para el mal de amor Escucho esa agua de arancas y me hace vibrar Y Gini toca bien bonito su acordeón Que traigo despierto el villano de vero Y vengo completamente soltero Yo quiero algo bueno para mí Se fue y cree que voy a morirme No veo que vengo es a divertirme Ya ve, aquí estamos hombres felices Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo por comer Toda la que quiera que venga Y que funciona así sé cómo es la movida Ya van a ver compadre Como es que es Como se canta y se brinca en un solo pie Ya van a ver compadre Como es que es Como se canta y se brinca en un solo pie Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo por comer Y la toda la que quiera que venga Y que funciona así sé cómo es la movida Eh, eh Ya van a ver Ya van a ver Como se canta y se brinca en un solo pie Ya van a ver Ya van a ver Como se canta y se brinca en un solo pie Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo por comer Y la toda la que quiera que venga Y que funciona así sé cómo es la movida ¡Gracias!